Hoy nos acompaña la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, doctora Mariela Gil. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio. Aquí estamos cordialmente para poder hablar un poco sobre la carrera de medicina. Nos llama mucho la atención que medicina es una carrera clave en la que se salvan vidas y es importante saber y conocer el perfil de los profesionales que salen de UCEBOL. Bueno, conocer primeramente el perfil de la carrera es poder conocer un poco más sobre la creación y el fundamento por el cual se crea la carrera de medicina. La carrera de medicina empieza a funcionar a partir del año 1990, cuando en Santa Cruz de la Sierra no existía ninguna universidad para poder formar profesionales médicos. Habían necesidades de salud y también la alta cantidad de poblacional de esa época. A partir de ese año hasta la actualidad, la universidad y la carrera han mantenido ese compromiso social para poder formar médicos íntegros que puedan prestar un servicio de calidad a la población. En el año 1990, como no había ninguna universidad, nuestros postulantes para ser médicos desde Santa Cruz migraban al interior del país o también lo hacían fuera de Bolivia, los que tenían mayores condiciones. Cuéntanos un poquito, ¿cuál viene a ser el diferencial de estudiar en UCEBOL versus otras universidades que también tienen hoy por hoy la misma carrera? Estudiar en la Universidad Cristiana de Bolivia la carrera de medicina es poder desarrollar la carrera con vocación de servicio. Nuestros profesionales egresados salen con la capacidad de poder desempeñarse en cualquier nivel de atención, primer nivel, segundo nivel, poder integrar también equipos con otros profesionales, equipos multidisciplinarios de salud. Tienen la capacidad de poder autoevaluarse durante toda su vida profesional y poder distinguir también sus limitaciones para poder derivar hacia otras especialidades médicas. Un egresado de la carrera de medicina puede continuar sus labores y su especialidad médica en el área que también así lo requiera. Tenemos 270 convenios a nivel nacional e internacional. Los principales convenios a nivel internacional son con Brasil, con Argentina, Perú, Paraguay, en los cuales nuestros estudiantes pueden desarrollar prácticas dentro de la formación médica. Hacemos movilidad estudiantil, movilidad docente, donde los estudiantes van conociendo experiencias en otros países, principalmente en el internado rotatorio. Y también hacemos movilidad con otros docentes de las universidades con las cuales mantenemos convenios. Movilidad es el intercambio. Llevar a un estudiante hacia otra institución para poder conocer la realidad educativa de ese país o de esa universidad. Es hacer como un intercambio de experiencias pedagógicas. Los convenios que son más utilizados son principalmente hacia Brasil, ¿no? Y bueno, también tenemos algunos dentro de Bolivia en algunos otros departamentos. Los principales países serían Brasil, Perú. Ahora hemos firmado la semana pasada con Paraguay, que también vamos a utilizar ese convenio con otras finalidades académicas. ¿Qué hay de la homologación de los títulos? Tengo entendido que sus títulos de ustedes, gracias a sus convenios, también son homologados. Una de las facilidades que tiene la acreditación al sistema Arcusur, con el que cuenta la carrera de medicina, siendo la única carrera acreditada en Santa Cruz de la Sierra a este sistema de calidad, nos facilita que nuestros egresados puedan desenvolverse en cualquier país que forme parte del sistema Arcusur, homologando sus títulos que sería poder ejercer dentro de un país de manera legal. También puede optar por becas que pueden ofrecer solamente a los egresados de universidades acreditadas y esto también ayuda a la empleabilidad, ¿no?, de poder conseguir empleo fuera de Bolivia. Los países que integran el sistema Arcusur, está, bueno, dentro de ellos está Bolivia, está Brasil, Paraguay, Argentina, Colombia, Perú y Chile. La carrera de medicina es amplia. Tiene en su formación seis años que están divididos en tres ciclos de formación. Estos tres ciclos están constituidos más o menos de 86 materias. Los primeros ciclos es el ciclo básico en el cual el estudiante se va relacionando en la práctica médica dentro de laboratorios, dentro de anfiteatros, salas quirúrgicas. Eso sería del primero al cuarto semestre. En el ciclo preclínico, que es un ambiente en el cual estamos en una área preclínica, el estudiante ya tiene una primera relación médico-paciente en la cual ya va desarrollando algunas habilidades y destreza. Para eso tenemos equipamiento en sala de habilidades como la que tenemos y también la práctica hospitalaria dentro de cualquier recinto hospitalario con los cuales también tenemos convenio. El último ciclo es el ciclo clínico, que es el último año de la carrera donde el estudiante concluye la formación con especialidades que va a desarrollar en el internado rotatorio. El internado rotatorio es de un año que es exclusivamente dentro de un hospital donde se desarrollan diversas rotaciones como ser pediatría, ginecología, la área de salud pública, cirugía y medicina interna. Nosotros contamos con todo el equipamiento desde el inicio del ciclo, ciclo básico, ciclo preclínico hasta el ciclo clínico para que nuestro profesional pueda desenvolverse en el área profesional. A partir del quinto semestre del ciclo preclínico ya empiezan a visitar, a tener experiencias hospitalarias con la materia de semiología. A partir del séptimo y octavo semestre ya empiezan ellos a participar con las especialidades médicas y a definir cuál es su afinidad o su vocación para continuar ya cursos de especialidad. Muchísimas gracias doctora. Hemos querido resumir lo más breve que se haya podido la experiencia que va a tener un estudiante al estudiar medicina en un CEBOL. Sin embargo, si usted está interesado, está dentro de su sueño ser doctor y profesionalizarse en esta área, tiene las puertas abiertas. Aquí la doctora, la decana, lo va a recibir porque son muy accesibles y dan una atención súper personalizada en esta universidad. Así es, si tiene la vocación, si nace dentro de su corazón la vocación para poder servir al prójimo, si le gusta la ciencia, le gusta trabajar en equipo, entonces es la carrera de medicina la indicada de nuestra universidad principalmente, que es la mejor universidad en Santa Cruz de la Sierra. Estamos acá esperándolos a cualquier consulta. Muchísimas gracias.